Este es el rollo de lechuga más rico que tú te vas a comer. Esto no engorda, un wrap de lechuga, como le dicen en inglés, lettuce wrap. Tú vas a deshojar las lechugas y usted va a hacer como una camita, poco a poco, porque lo vamos a enrollar como un burrito. Lo único que esto no engorda para nada. Mire, mire qué belleza. Usted lo pone aquí, vamos a ponerle una más para poderlo enrollar bien. Y tú vas a decir, María Marín, pero ¿y cómo tú haces para que las hojas salgan tan facilito de aquí? Bueno, le tienes que quitar el tallo aquí a la lechuga y te voy a decir cómo. La manera más fácil es que tú agarras una lechuga como esta. Esto que está aquí sabe cómo se lo va a quitar sin cuchillo, sin nada. Usted sencillamente hace así y le vamos a dar un cantazo bien duro aquí. Una, dos y... ¡Púngala! ¿Está viendo eso? Mire. Y esto ahora, mire, mire qué facilito. Mire qué belleza. ¿Está viendo? Y eso es lo que hace que usted pueda deshojar fácilmente la lechuga para luego ponerle todos los ingredientes que vemos aquí. ¿Por qué le puse este papel de plástico? Para que sea más fácil enrollarlo. Y vamos a empezar ya con el primer ingrediente. Pero para mí, mi primer ingrediente es que tengo que darme un sorbito de mi café ustelo. ¡Ay, qué rico! Ustedes saben que yo sin café no puedo cocinar. Así que vamos a comenzar ahora. Le vamos a poner zanahoria. Esta zanahoria la piqué en pedacitos. Guaca, que te rácate, ese es el primer ingrediente. Luego le vamos a poner pollito picado. Mire qué lindo. Esto no engorda. Esto es dietético. Es sabroso. Usted se come esto todos los días y yo le garantizo que al final de la semana ha bajado por lo menos cinco libras. Vamos a ponerle ahora tomate. Un poquito de tomatito. María, está diciendo que está muy linda. Que de la voltecita. ¡Ay, qué lindo! Quédese aquí que al final nosotros bailamos porque aquí nos vamos probando y bailando. Entonces ahora le vamos a poner pepino. Mire este pepino por acá. Que lo saqué de otro pepino. Que miren, miren lo que tengo por aquí. ¡Ay, Dios mío! Este pepino me acuerda mis nuevos productos. Vaya y visite mariamarin.com Bueno, ya le pusimos pepino. Nos falta algo bien importante. El aguacate. Que le voy a quitar la pepa. Mira, ¡póngala! Como hacen los chefs. ¡Ay, se me quedó la mitad de la pepa! Eso no le pasa a los chefs. Eso le pasa a María Marín. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que yo no soy chef. ¿Yo soy qué? ¡Motivadora! Y en mi cocina usted cocina. ¡A su propio riesgo! Ahí lo sacamos a la María Marín. Usted está viendo. Entonces, usted le puede hacer como unos cortaditos por acá. ¿Verdad? Le hace así. Pero si es la semilla María en el cocina. Bueno, pero la semilla no está metida ahora mismo en el aguacate. Ay, las cosas no tienen que ser perfectas, por favor. Yo no sé para qué le hice esas tiritas porque a la hora de la verdad yo le voy a hacer sacar esto aquí. Mire, púngale. Le vamos a poner aguacate. Y en un segundo le vamos a poner una salsa de cilantro que yo hice. Que se le van a... Se le va a hacer la boca agua. Ya tiene todo esto. Quédese para que usted vea cuando lo volteemos, perdón, cuando lo enrollemos, lo rico que va a quedar esto. ¿Ok? Entonces, ahora falta, ahora falta la salsita de cilantro. Vamos a buscarla por acá. Que esta salsita yo hice un reel. Búsquenlo. El reel de María Marín de salsita de cilantro. Mire esto. Mire esa belleza. Esto se lo pone un wrap, se lo pone una empanada. Es más, mire, hasta con el dedito nada más usted se lo puede comer. ¡Uy, Dios mío! Entonces le vamos a poner un poquito. Mire esto. Mire esto. Dígame si se le está haciendo la boca agua. ¡Qué delicia! Ok, ok, ok. Ahora vienen. Usted se va a imaginar que esto es un burrito y lo vamos a enrollar. Miren lo que vamos a hacer. ¿Por qué le puse este plástico? Porque eso lo que hace es que le facilita el usted poder enrollar esto. Miren lo que vamos a hacer. Le vamos a hacer así. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta. Lo vamos ahora a enrollar. Espérense un momento. Por acá. Lo enrollamos. Y pungana, que pungana, que pungana. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza! Ahora viene la parte más importante. Vamos a cortarlo. Pero mire, no puedo cortarlo. ¿Será que lo puedo cortar? María, he visto diciendo que ya cortó tu booster. ¿Qué compró mi libido booster? ¡Oh, Dios mío! Pues prepárate para noches bien apasionadas. ¡Ah! Miren, gracias. El camarógrafo me ayudó y me quitó el pedazo de aguacate. Ok, ahora vamos. ¿Están listos? ¿Están listos? Una, dos, y, 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 y. ¡Oh, Dios mío! ¡Mire esa belleza! Comparte este video para que aprenda a hacer este wrap de lechuga. Esto es keto, esto no engorda, no tiene carbohidratos. ¡Cómase esto todos los días y en una semana rebaja cinco libras! Mire, esto, ahora vamos a ponerle un poquito de esta salsita. Sirracha, ¿qué se llama? Miren, miren, miren esta belleza. ¡Oh, my God! Se me está haciendo la boca agua. Entonces, usted lo que hace es que le eche el plastiquito para abajo, un poquito, para que le podamos dar un buen mordisco, ¿ok? Y a la una, a las dos, y a las... ¿Qué tal? ¡Oh, my God! Este es el wrap de lechuga más rico que usted se va a comer. Compártalo que va a poner una sonrisa en mi cara y a todos los que entran a mi cocina a criticar. Que dicen que por qué tengo un desastre en mi cocina. Que por qué cocino con el pelo suelto. Que por qué me pongo tantas prendas. Y por qué me he visto tan elegante para cocinar. Les recuerdo algo, que yo no soy chef, que soy yo. ¡Motivadora! Y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo. María 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 Mujer fascinante Hablando de amor Cosas excitantes María 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 Mujer diferente ¡Gracias!